Desde hace unas semanas siguen sucediéndose los trabajos de cambio de luminarias en nuestra localidad, un proyecto que está suponiendo la modificación de las antiguas bombillas de vapor de sodio, mercurio o halogenuro metálico por otras de tecnología LED más respetuosas con el medioambiente, de mayor luminosidad y que reducen el gasto. Así lo ponía de manifiesto el concejal de Medioambiente, José Andrés Hucendo, quien afirmaba que las críticas de los vecinos estaban siendo altamente positivas, en tanto que se estaba demostrando la calidad de las nuevas luminarias en todos los sentidos. De ahí que el Ayuntamiento apueste por un nuevo plan con el que culminar el cambio en toda la localidad para así lograr la homogeneización y una eficiencia total en este ámbito. Este tipo de sistema es mucho más eficiente que el anterior y da mucha más luz, que decimos aquí en el pueblo, y bueno, pues eso nos llena de satisfacción. Era una cuestión que creíamos que era prioritaria. Sí es cierto que ya venía de una subvención de Fondorfeder anterior y lo hemos podido hacer ahora. Y bueno, sí decimos también que ya estamos esperando que nos concedan el resto del pueblo que nos queda por poner este sistema, que si no ocurre nada, pues se podrá hacer en este año o como mucho en el primer tercio del año que viene. Recordemos que en la actualidad se está actuando sobre tres zonas de la localidad que se correspondían con aquellas que contaban con las bombillas en peor estado, sustituyéndose un total de 1.800 luminarias, lo que ha supuesto una inversión de 360.000 euros. Ucendo afirmaba que los problemas de iluminación o bombillas fundidas es una de las quejas más recurrentes que llegan a línea verde por parte de los vecinos. Quizá una incidencia que, según el concejal, vaya a minorarse, en tanto que estas nuevas luminarias serán más resistentes. La incidencia más recurrente o de las más recurrentes suelen ser bombillas fundidas. Bombillas fundidas que suelen coincidir también con diferentes hechos meteorológicos, como puede ser viento, como puede ser agua, como puede ser este tipo de situaciones, y que conlleva que las luminarias más antiguas, pues que se vean más afectadas. Y con este sistema, pues lo que vamos a ganar también, precisamente, es eso. Es un sistema mucho más duradero, un sistema que habitualmente no se suele fundir, y ese ahorro también lo vamos a tener por esa parte. De cualquier manera, una actuación necesaria y en la que habitualmente los servicios municipales ligados al alumbrado público actúan rápida y eficazmente. Una labor por la que el edil encargado de esta área agradecía el trabajo de los mismos. Ante cualquier duda, los vecinos tienen a su disposición los canales de comunicación oficiales con el Ayuntamiento y también la aplicación Línea Verde.